En el municipio de San Pedro, Zacatepeque, San Marcos, hasta la fecha ha bajado la asistencia de personas a realizar el hisopado correspondiente, esto debido a que el miedo y el temor que existe no lo realizan, por lo que Centro de Salud se dio la tarea de realizar las mismas a personas del planchón y centros comerciales. Ha disminuido la cantidad de pruebas que últimamente se han estado haciendo, ustedes han visto las estadísticas de cómo ha ido bajando la curva y pues dijimos qué más podemos hacer, pensando en que había dentro de la población portadores asintomáticos, hicimos un plan de actividades involucrando a los diferentes sectores. Logrando obtener el resultado de siete personas positivas infectadas con esta pandemia del COVID-19, por lo que fueron suspendidas sus ventas y atendidas en centros de salud. No fueron internadas, solamente recibieron sus kits de medicamentos para que tengan su cuarentena en casa. Pues se imaginan ustedes el problema de una gente sin mascarilla, positivos a COVID-19, diseminándolo a diestra y siniestra en la población incauta. Entonces, es de mucha importancia esto, vamos a seguir haciendo otros, esperamos, en un día señalado, no especificamos, pero también vamos a ir a los diferentes lugares donde haya aglomeración de personas. Porque como salud pública, ¿qué vamos a seguir haciendo? No estamos descubriendo el agua separada, las normas y medidas ya están establecidas. Entonces, primero mantener esa coordinación con la municipalidad. Por eso se recomiendan a las personas que se hagan el hisopado, esto para poder tener un mejor diagnóstico sobre si tienen o no la COVID-19. Desde San Marcos, reportó Joel Navarro.